amigos bienvenidos a drone azul yo soy daniel y hoy les traigo un vídeo de todo lo que tienen que saber acerca del body m05 de tamilla o sea este este la verdad yo lo compré desde cero o sea lo armé así desde cero estaba muy interesante tardas un ratito y venía justo con este body este obviamente yo lo pinté este venía justo con este body este es un ns ns u tt este no es un body para competir pero normalmente este este chasis lo usan para competir y demás mucho o sea así aquí en mexico por lo menos hay varias categorías categorías para correrlo este así como tal y como te viene de stock y también para correrlo con modificaciones porque este coche es como muy modificable así mucho este yo de hecho después de hacer este vídeo voy a modificarlo que voy a poner literal todo esto voy a ponerle bueno esta no esta es la que usó ahorita persona batería de dos celdas de 7.4 volts le voy a poner motivadores nuevos mejores de los que vienen voy a poner un motor muy potente para 34 celdas de 3900 kb o sea muy potente y su esc de 45 amperes y pues obviamente un servo más potente entonces pues vamos a ver qué tal se puede hacer ok primera cosas que tenemos que saber de este coche es que este coche viene de stock normalmente te lo venden con un motor o sea todo el kit el chasis te lo venden con un motor ya ya viene pero no te viene con el speed control ni te viene con el servo de la dirección y te viene con batería ni este ni el radio para manejarlo tú tienes que poner todo eso ok entonces tenga mucho en cuenta de más o menos lo que estamos buscando este chasis no se usa mucho en las competencias porque porque es un poquito más larguito es una escala 1.8 digo 1.10 perdón como podemos ver este es también escala 1.10 pero chequen o sea es un más largo este chasis que este porque porque el tamilla m05 es para coches chiquitos o sea tal cual hasta este trae más llantas más chiquitas de lo normal entonces vamos a quitar el body para que conozcan el chasis ok tal cual esto es lo que logras después de si eres primerizo después de varios días de unos dos tres días este puedes lograr esto ok primera cosa que que es este coche normalmente los coches eléctricos son 4x4 este no este es un 2x4 más bien porque porque es obviamente de tracción solo delantera y la dirección está adelante las llantas de atrás no o sea sólo están como si tienen amortiguadores y todo pero no tienen tracción obviamente sólo están fijas obviamente frenas con de adelante aceleras con adelante y tal cual este que se ve aquí es el motor que trae este motor sólo es para un este para baterías de dos celdas no de tres si le pones una de tres se lo quemas este es el motor que trae de default y en aquí en este momento yo le puse un este un servo mucho más chiquito y este uno linguan o sea de este speed control es para un motor de dos celdas tal cual para este pero este ya trae el recibidor del radio incluido entonces para ver qué tal sirve nada más para correrlo y hacer este vídeo un punto cuando construyen este coche hay que tener mucho cuidado al momento de hacer todo todo el diferencial porque porque nos queda alguna basura dentro se va a meter a los engranes y empieza a tronar así y como estos engranes son de plástico se van a barrer así o sea lo vas a usar un día y se te va a barrer entonces hay que tener mucho cuidado en el menor este ruidito que empieza a hacer que ustedes detecten que es adentro en el diferencial hay que abrirlo sacarlo limpiarlo y ver qué está pasando puede ser que se haya desajustado o dos engranes que van directo al motor o puede ser que haya alguna otra cosa errada entonces yo les recomiendo tengan cuidado otra cosa estos amortiguadores pues los así amortiguan pero no es la función que tienen más bien rebotan entonces por eso yo conseguí unos mejores lo mejor es ponerle unos de aceite son más caros pero unos como estos pueden funcionar lo que les comentaba de las llantas por default estas llantas vienen si son chiquitas pero chequen estas llantas son un poco más grandes de lo que son de hecho mucho más grandes o sea estas no porque son de foam pero déjenme buscar otras pero estas si son de lo normal entonces chequen la diferencia de llantas que traen normalmente obviamente le puedes poner una de estas lo haces un poquito más alto entonces primero no tienes problema nada más hay que subir un poquito el body para que no pegue pero no tienes ningún problema es exactamente el mismo hexágono de 12 milímetros entonces sin problema en la parte de abajo trae unas un hoyo que quiero enseñarles porque aquí justo tal cual aquí hay un hoyo grande aquí se mete una batería de níquel para este coche ¿qué hace esta batería? esta batería es muy rendidora te da un poquito más de ahora sí que de uso pero no tiene tanta potencia entonces el coche de por sí es este motor es lentito con una batería de níquel es mucho más lento entonces por eso yo hice como como le puse este speed control porque este speed control acepta esta batería esta batería es una batería que ahí tenía desde este si es de lipo de dos celdas 3000 miliamperes entonces y no pesa nada casi entonces está muy buena pues ahora que más o menos ya les dije todas las especificaciones de este cochecito vamos a probarlo voy a ir a una cancha de basket entonces vamos a darle una vueltecita para que vean que tal se mueve y que bonito se ve pues ya me salí a la calle ya está el cochecito aquí listo entonces vamos a darle un ratito ¡Suscríbete! ahora voy a hacer una prueba de velocidad le voy a meter a todo para que vean que si es bueno es lentito pero rapidito ¡Suscríbete! pues amigos la verdad es que este cochecito es para empezar es para empezar la verdad está bastante divertido este se puede modificar mucho entonces chequen nuestro próximo video para más para aprender más sobre el Tamilla M05 nos estamos viendo para la próxima ¡Bye! ¡Bye!